¡Marketing Online, episodio 1784! Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos un día más, una jornada más, un jueves más a Marketing Online, el programa, el podcast, en el que hablamos de todos esos conceptos, técnicas, estrategias y noticias del marketing digital, del marketing en internet, del marketing 2.0, del inbound marketing, del marketing de redes, del marketing de da igual. Llamadle como queráis, esto es Marketing Online. Hoy, episodio 1784 del jueves 11 de marzo de 2021, programa que vamos a dedicar a los que se lían la manta a la cabeza y hacen locuras por perseguir su sueño, por conseguirlo, aunque no fuera lo que todos esperaban de ellos. No es fácil, pero cuando conoces a alguna de estas personas, lo primero que te preguntas es pero eres de verdad. El otro día conocí a un abogado que tenía su propio bufete, que se fundó incluso antes que él, por su padre, que había estudiado Derecho, que estaba funcionando estupendamente y se lo vendió todo, todo, para meterse a actor, para meterse al mundo del teatro. ¿Os dais cuenta? ¡Qué locura! O sea, que les iba bien, que estaba todo fantástico, que, eh, no me gusta, no estoy feliz con lo que hago y se metió a actor, así, con un par. Buah, estas cosas es que me encantan, estas historias. O sea que desde aquí, un abrazo a todos los que os habéis liado la manta a la cabeza y habéis dicho esta vida es mía, carpe diem, voy a hacer lo que me gusta. Aunque todo el mundo, o los que me conocen, mis círculos, mi familia, esperan de mí que haga esta otra cosa. Pero, hey, vida no es más que una. O sea que, como decía Charles Chaplin, la vida es una función que, cuando baja el telón, no tiene aplausos. O sea que, haz lo que quieras con ella, disfrútala, porque cuando se acaba, se acaba. ¡Ay, qué reflexivo que estoy hoy! ¡Qué filosófico! Señores, hoy un programa interesantísimo. ¿Por qué? Porque vamos a presentar una herramienta gratuita que está súper bien. Me la descubrieron hace cosa de un mes, la he estado probando y estoy encantado, muy chula. Pero antes, como siempre, boluda.com, cursos de marketing online, desarrollo web y todo lo que necesitáis para vuestro negocio online. Cada semana un nuevo curso, cada día dos nuevas clases. Y atención, porque esta semana, de hecho empezamos ya la recta final, mañana acaba, curso de accesibilidad. Esta mañana veremos un par de plugins más, WP Accessibility Helper, o sea, WP Accessibility Helper, para entendernos, y UserWay, UserWay en cristiano. Echale un vistazo que está estupendo. Venga, señores, y ahora sí, sin más dilación, vamos a hablar de esta herramienta que me encanta. Estoy muy contento con ella. Me la recomendó Rafael, él es fotógrafo y hace estos recorridos de 360 grados, ¿sabéis? Para hacer los recorridos virtuales y para Google y todo esto. Y a veces tiene que editar vídeo y algunas cosas y no la recomiendo. Y dije, pues le voy a echar un vistazo, ¿no? Yo siempre que me pasa una herramienta, la coloco en un listado que tengo de herramientas recomendadas y las voy probando. Lo tengo todo, ojo, time bloqueado, ¿eh? Tengo un momento a la semana que es probar herramientas que me han recomendado. Entonces tengo un listado y las voy mirando una a una. Y el otro día llegué a esta, Recordcast. ¡Oh! ¡Qué chulo! Estoy muy contento con esta herramienta. Ellos la definen como Free Online Screen Recorder Video Editor. Bueno, para entendernos, es para grabar y editar vídeo todo online. O sea, todo desde el navegador. 100% gratuito, sin tener que descargar nada. ¿Cómo que? Sí, a ver. Hay algunas de estas herramientas, porque he probado varias. Lo que pasa es que esta es de las más prácticas, de las más simples de usar. Es gratuita. Tiene lo que tiene, por ejemplo, Loom, pero además tiene herramientas de edición. Porque hay muchas, ¿eh? De grabar. Que dices, hey, tengo que grabar la pantalla. Bueno, pues tienes algunas incluso que tienen extensión de Chrome. Le das al botoncito, grabas y ya está. Pero esta tiene cosas que me encantan. Os cuento. Primero de todo. Bueno, vais a la web y le dais al botoncito de grabar. Es muy fácil porque no tienes ni que registrarte. O sea, para probarla, si queréis probarla, es recordcast.com. Vais ahí, le dais al botón de grabar y ya está. No os pide ni nombre, ni que os identifiquéis, ni que os registréis, nada. O sea, probarla es ir, probar y marcharos, ¿vale? Bueno, pues nada, le dais al botoncito y le decís, quiero empezar a grabar. Y te dice, vale, ¿qué quieres grabar? La pantalla, es decir, quieres hacer un screencast, tu webcam, la que sea que tengas, o incluso alguna cámara virtual, o bien ambas cosas. Entonces, lo típico de ambas cosas es cuando tú quedas abajo a la izquierda, en pequeñito, se te ve, y tú vas explicando. Pues mira, tienes que hacer clic aquí, no sé qué, tal y cual. Bueno, pues entonces eliges una de tres. O la pantalla, o la webcam, o cualquier cámara virtual, o ambas. Bueno, pues nada, te pide permisos, le das a grabar, te pide permisos el navegador, ya sabéis, aparece ese aviso que te dice, ¿quieres dar acceso al micro? ¿Quieres dar acceso a la pantalla? ¿Quieres dar acceso a la cámara? Etcétera, etcétera. Dependiendo un poco de si usáis Apple o Windows, porque claro, esto da igual el sistema que estéis usando, mientras tengáis un navegador. Creo que solamente funciona con base Chromium, he probado con Edge, funciona con Safari, creo que no, porque me lo ha comentado Rafael. Yo lo he probado con Chrome y fantástico, ningún problema. Podéis probar y ya me diréis qué tal. Bueno, total, le dais los permisos y empezáis a grabar. Entonces, pues bueno, habláis en la cámara, cada uno que haga lo que le dé la gana, podéis mover el cursor. Ojo, si estáis grabando ambas cosas. Yo siempre, habitualmente, grabo ambas cosas, ¿no? Y ya está. Dejas de grabar, le das al botoncito de stop y automáticamente, cuando le das al botoncito de stop, se descarga lo que ha grabado. Pero ojo, esto es muy interesante porque a continuación vas al editor y en el editor, primera sorpresa agradable, resulta que te lo ha grabado todo por separado. ¿A qué me refiero? Que te ha grabado, por un lado, la webcam y por otro lado, la pantalla. De forma que sí, en principio, tú ves la pantalla en grande y en pequeñito a la izquierda, por ejemplo, ves tu webcam. Pero esto lo puedes editar. Pero ojo, lo puedes editar en el propio navegador. Es muy fácil, muy cómodo. Os comento un poco cómo está distribuida la pantalla del editor. Es lo típico de cualquier software de edición. Arriba a la izquierda tenéis la biblioteca y los extras. Ahora os contaré. A la derecha tenéis lo que sería la visualización o previsualización del vídeo. Y debajo, ocupando todo el ancho de pantalla, tenéis el timeline. Vamos a repasar estos tres espacios y qué tiene cada uno. Arriba a la izquierda, como digo, hay la biblioteca. Es decir, ahí está todo. Y os preguntaréis, ¿y qué es todo? Bueno, pues cuando acabáis de grabar, habitualmente hay un o dos vídeos solamente. Hay la pantalla, el MP4 de la pantalla, el MP4 de la webcam o ambos. Habéis acabado de grabar, le decís editar. Y de repente os aparecen ahí por separado, como digo, los dos vídeos. Fantástico. Pero es que a partir de aquí podemos añadir todo lo que queramos. Porque admite tanto importar audios, como importar vídeos, como importar imágenes. También podéis grabar otra vez y se añade a la biblioteca. Y aparece todo ahí con unos filtros. Y tú dices, a ver, quiero ver solo las imágenes o solo los audios o solo lo que sea. Incluso podéis arrastrar desde vuestro ordenador y decir, ah, pues mira, yo tengo esta música, la arrastro aquí, pum, queda ahí automáticamente en esa biblioteca. Y ahí va quedando todo, todo archivado. Y luego lo podéis guardar. Y tenéis vuestra cuenta, evidentemente. Claro, para guardar os va a pedir que os registréis. Luego lo vemos. Pero bueno, ya os digo, en ese recuadro inicialmente por defecto aparece esta biblioteca de media. Que hay audios, vídeos, imágenes con filtros para ver todo. Luego, a partir de aquí podéis ir cambiando. Esta pestañita es la única que cambia. La de arriba a la izquierda, que inicialmente y por defecto hay la biblioteca. Podéis cambiarla para mostrar otros extras que no dejen de ser activos. Es decir, elementos que podéis colocar arrastrando luego en el timeline. Por ejemplo, textos. Podéis añadir textos. Podéis añadir títulos. Podéis añadir subtítulos. Podéis añadir transiciones. Es decir, que podemos incorporar todos estos elementos que podemos modificar a su vez. Es decir, voy a colocar, por ejemplo, un subtítulo aquí. O una franja de punta a punta o una franja al lateral con un CTA y tal y cual. Pues lo arrastráis. Evidentemente podéis cambiar el texto. Tiene cierta flexibilidad. No toda la que tendría un software de edición, como podría ser Premiere o Final Cut, etc. Pero está muy bien. Podéis cambiar el texto. Podéis hacerlo más grande, más pequeño, etc. No podéis empezar a hacer rotaciones y cambios de colores y tal. Pero vienen por defecto ya algunas de las opciones que están muy bien. Incluso vienen ya con transiciones. De forma que aparece el texto desde arriba, un barrido desde la derecha. Hace un fade in, fade out, este tipo de cosas. Bueno, luego también tiene un apartado de fondos. Si queréis hacer, por ejemplo, un fundido en negro o colocar un espacio en blanco o lo que sea. O incluso tenéis un tipo de GIF o un tipo de MP4 de archivo de vídeo que tiene un fondo transparente. Y queréis cambiarlo, colocar un fondo negro, pues ningún problema. Le dais a Backgrounds, seleccionáis el que más os guste y lo colocáis. Luego también tiene elementos. Estos elementos son... A ver, ellos los llaman elementos, pero vienen a ser como GIFs, para entendernos. GIFs animados, flechitas, iconos, formas, artwork... Bueno, de todo. También tienen algunas animaciones, por ejemplo, de un cursor que hace clic o una manita de cursor que hace clic. Bueno, está muy bien, muy completo. Y lo podéis simplemente arrastrar a lo que sería el timeline inferior y automáticamente, pum, os aparece. Vosotros lo recortáis. Ahora lo comentaré. Y ya está, ya lo tenéis. Y finalmente tiene un último apartado. Recordemos que estamos todo el rato en el apartado de Biblioteca, donde están todos los activos, las cosas, los elementos que usas para este vídeo, donde tenéis overlays. Es decir, estos elementos que se sobreponen al vídeo, que habitualmente son intros, outros, decoraciones, todo este tipo de cosas. Imaginémonos, por ejemplo, que queréis hacer una transición chula entre dos clips. Entonces, en lugar que sea un corte, directamente, podéis colocar ahí como una especie de transición. O, antes de empezar, queréis colocar una intro. Bueno, pues colocáis una intro. O incluso, cuando finalizáis, queréis que aparezca un CTA de cómpralo aquí, en esta web, no sé qué. Bueno, pues también. Entonces queda todo súper bien. ¿Sabéis qué pasa? Que, a ver, tiene ciertas limitaciones, evidentemente. No es lo mismo que un Premiere, pero lo bueno es que, como están muy limitados estos límites, son los que hacen que sea difícil que te quede mal. Porque, por ejemplo, cuando arrastras uno de estos overlays, ya queda fijo ahí. Perfecto. Donde debe estar. Es como una especie de Canva, ¿sabéis? Esta herramienta, pero para vídeos. De forma que no puedes poner mal el elemento, porque va a quedar ahí, clavado, justo donde tiene que estar, con la resolución que tiene que estar, etc. Bueno, pues esto en cuanto a la biblioteca. Luego, pasamos arriba a la derecha, que es el segundo gran recuadro de esto, que es la pantalla de previsualización. Esto no tiene mucho secreto. Es el vídeo, básicamente, cómo quedará. Podéis darle al Play, podéis subir y bajar el volumen, mutearlo, hacer zoom. Incluso os permite añadir una máscara redonda o cuadrada, ¿sabéis? La opción de Mask, a los vídeos. Los vídeos que tienes, puedes mostrarlo todo. O puedes recortar un cachito para que solo se vea ese cacho del vídeo. Imaginémonos que apareces tú en tu webcam y dices, no hace falta que aparezca, pues, yo sé, toda mi habitación. Bueno, pues vamos a hacerla dentro de una redondita, de forma que voy a aparecer. Y está guardado todo, pero solamente aparece la redondita, que es mi cara y alrededor de mi cara. Y no hace falta que se vea todo. Con lo que también, muy práctico. Como veis, es una herramienta que no es que no sea flexible porque no se pueda, porque van añadiendo cosas, sino porque está pensada para un tipo concreto de uso, que es para hacer este tipo de videotutoriales, para hacer screencasts, etc. Bueno, y finalmente, debajo lo que tiene es el típico timeline de edición, donde veis, pues, todos los elementos colocados en varias capas, como si fuera un Photoshop. Y a partir de ahí podéis arrastrar, mover, recortar, todo. Lo típico es split, las herramientas típicas de edición. O sea, cortar. Tú dices, mira, aquí quiero cortar este vídeo, luego lo separo, etc. Tiene un sistema de estos de enganche magnético de los vídeos, de forma que si tú quitas un cacho de vídeo, automáticamente, ¡clac!, se engancha con el anterior. No puedes dejar un espacio ahí, que a veces dices, es que yo quiero dejar un espacio, lo que sea y tal. Bueno, entonces tienes que colocar, por ejemplo, un background o algo. Pero está bien porque para el tipo, una vez más, para el tipo de vídeos que se hacen, habitualmente no separas y no dejas espacios. Lo que sí que a veces no me es muy cómodo porque quiero mover temporalmente todo hacia un lado para poder editar y luego ir arrastrando los clips que me interesan. Pero esto, claro, en este caso no se puede hacer porque si tienes dos clips, se enganchan automáticamente uno al lado del otro. También, evidentemente, puedes trabajar con capas, lo puedes subir arriba, puedes copiar y pegar. Dices, pues, este cachito lo voy a repetir dos veces. Pues, copias, pegas y ya está. También puedes borrar, faltaría más. Puedes hacer zoom del timeline, también tiene el típico botoncito de zoom to fit para que quede exactamente del principio al final todo lo que es el ancho de pantalla. Y esto es muy cómodo porque así lo ves de un vistazo y te permite mutear las pistas. Lo único que echo de menos, que, a ver, también lo entiendo por el tipo de vídeo que se edita, es que no te permite hacer transiciones. Las típicas transiciones de crossfade o fundido en negro y ahora va más y tal. Si intentas solapar, los vídeos se desolapan. Habitualmente, en un editor de vídeo tienes dos vídeos, los juntas, uno con el otro, y si los chafas o los sobrepones, esa intersección se transforma automáticamente en lo que es una transición. Y puedes, haciendo clic, indicar si quieres que sea un crossfade o que uno aparezca por encima de otro, este tipo de cosas. Y aquí no. Aquí, si los solapas, se separan. Y hace ese tema magnético que os decía que uno va atrás de otro. Y ya está. Cuando has editado todo, con tus pistas, con tus capas, con tus sonidos, con tus imágenes, porque también puedes subir imágenes, tus textos, le das a guardar y ya está. Bueno, a ver, puedes exportarlo sin guardar, pero también es tontería. Entonces, yo os recomiendo que guardéis. Cuando guardáis, os pide crear una cuenta. Pero esto es normal. ¿Cómo vais a guardar si no tenéis una cuenta? Luego, ¿cómo entraríais y cómo lo recuperaríais? Y ya está. Una vez hecho todo, pues lo podéis exportar a varias calidades, 400 y pico, 700 y pico y HD. Y todo esto es gratis. O sea, todo es gratis. Está limitado a ocho proyectos, pero, a ver, una vez más, que yo, claro, pensé, bueno, cuando vi lo de los ocho proyectos, pensé, bueno, entonces habrá una versión premium de, yo sé, pues, veintipico o cincuenta y una de bueno, feo y malo y una de infinitos, indefinidos. Pero no, no, son ocho y punto. Les contacté, les dije y tal. Dicen, no, no, de momento es todo gratuito y lo limitamos básicamente a ocho, porque si no esto, a nivel de recursos, se puede comer a Dios por los pies, ¿no? Pero, claro, son unos vídeos que habitualmente no quieres, en principio, guardar todo el proyecto. Y dices, hombre, a ver, una vez exportado, ya está exportado. O sea, ya lo tengo y lo guardo donde quiera. Con lo que los proyectos, que sería el editable, el archivo fuente editable, está limitado a ocho. Pero está muy bien, súper fácil de usar, súper intuitivo. Me ha gustado mucho la experiencia, lo estoy usando en varias ocasiones. Y mirad que usaba bastante Loom, porque tiene el botoncito ese de compartir, es fácil y tal. Pero es que, ostras, me ha gustado mucho. A ver, está entre Loom y lo que sería ya un editor al uso. Un editor, pues, que dices, no, esto yo ya lo quiero con todo. Estilo ScreenFlow, estilo eMovie y tal. Con lo que, la verdad, una herramienta muy interesante, que si engaja con el tipo de vídeos que hacéis, como el caso Rafael, que me lo pasó, ideal, ¿vale? Que vosotros decís, no, 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 yo es que quiero mil cosas más. Entonces, evidentemente, id a por eMovie, que es gratuito, si tenéis Mac. Podéis ir a por Camtasia, podéis ir a por ScreenFlow, que ScreenFlow es el que utilizo yo habitualmente. Si sois más de compartir el vídeo al momento y tal y no lo queréis exportar, pues, entonces, Loom será vuestra opción. Os dejo el enlace, por si no lo conocéis. Pero si no, sí, es este punto medio de, tengo que editar cuatro cositas, pero tampoco es esto aquí, vete a saber qué. Que, por cierto, va muy bien, ¿eh? La edición. Y he probado cargando archivos potentes. Y, claro, como lo trabajas local, realmente, para entender hasta que lo grabas, está muy bien. La exportación sí que tarda un poquito, ¿vale? Pero, bueno, la exportación siempre tarda mucho en todas las máquinas, ¿vale? Nada, os lo recomiendo, recordcast.com. Échale un vistazo que está estupendo. Señores, y hasta aquí el programa de hoy. O sea, que ya lo sabéis, muchas gracias por todo, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por vuestros me gusta y comentarios en iVoox. Gracias por estar ahí al otro lado, suscribiros a los cursos y hacer todo esto sostenible. Porque sin vosotros, esto no sería lo que es. Esto simplemente no sería. Señores, nos escuchamos dentro de 24 horas, mañana viernes, con un monográfico elegido por vosotros mismos. Como siempre, a las 7 y 7. Hasta entonces, ¡muy buenos días! ¡Adiós!